Sobre un poquitito más a la pista, la pura pista Si se la saben, ahí van a cantarla, sobra, que sepa bonito, dice Para que me haces llorar, que no ves, como te quiero Para que me haces llorar, que no ves, como te quiero Yo nunca, nunca había llorado, ni menos de lo todo Yo nunca, nunca había tomado, ni menos de lo todo Porque me haces llorar, y te burlas de mí Si sabes muy bien, que Dios no te ha sufrido Yo me voy a enborrachiar, a no saber de mí Que se matió en comer, y que hoy me morra de él ¡Y arriba, Juárez! Me voy a cantar esta segunda parte, que se ve lo bonito, ¿ok? Dice Si yo nunca, nunca había llorado, ni menos de lo todo Y yo nunca, nunca, nunca había tomado Porque me haces llorar, y te burlas de mí Si sabes muy bien, que Dios no te ha sufrido Yo me voy a enborrachiar, a no saber de mí Que sepan que hoy me tomé, y que hoy me morra de él ¡Por ti! ¡Que suena fuerte un aplauso para Juanca!